Buenas tardes, señores. Un gusto conocerlos. Buenas tardes. Me presento. Les comento que sigo con. Buenas tardes. ¿Cómo están? Les comento que sigo con el problema y en el instituto están tratando de resolverlo, pero hasta tanto me voy a conectar, me voy a presentar con ustedes, ¿sí? Bueno, como les decía, mi nombre es Mayra Huilca. Este, he sido, bueno, escuchida por el instituto para dictarles esta asignatura de medio ambiente y tráfico urbano. Bueno, el día de hoy se hará llegar la tarea para que puedan ser publicada en la plataforma y ustedes puedan realizarla, ¿no? Adicionalmente, bueno, les comento, quisiera saber un poco más del curso, ¿en qué nivel están? ¿Qué carrera es la que están estudiando? Ya veo que son un grupo numeroso, pero sí quisiera que alguno de ustedes por favor me, me comente, me comente en qué nivel están, que están estudiando, y cuáles son las expectativas en esta materia. Si alguien participa o le escojo a una persona. Buenas tardes, doctora, nosotros estamos siguiendo el curso de formación para agentes civiles de tránsito de la ciudad de Quevedo. Ah, ¿ustedes son de Quevedo? Exactamente. Mmm, ya, ok. Mucho gusto, señor Bravo. Mucho gusto. ¿Y en qué nivel están? ¿Cuántos semestres son o cuántos módulos tienen que recibir en la en la carrera? ¿Cuántos módulos? No sabemos, pero el tiempo son como seis meses, cinco meses. Ya, ¿y en qué, cuánto tiempo están ya en la estudiando? Ya estamos a punto de graduarnos. Ah, ¿esta es la última materia, la penúltima? No, todavía faltan como dos más. Ah, ya, 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 pero ya, ya están por terminar. ¿Y las otras materias que tal vez también ya pasaron, ya aprobaron todo? La mayoría, pues, buenas tardes, la mayoría sí. Estamos bien, gracias a Dios. Ok, señorita Rodríguez. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, ya están, ya están por, por finalizar. Bueno. Miren, vamos, voy a hacer un breve recorrido, aunque ustedes no van a poder ver la plataforma, porque obviamente, no, no puedo proyectar, no estoy como moderador, ¿sí? Pero ustedes, si pueden tener acceso a la plataforma, les pido que la sigan, y si no, yo les comento, porque solo voy a hablar algo de manera general, ¿sí? De lo que vamos a ver en, en nuestras clases. acerca justamente de, de la materia que, que vamos a ver. Bueno, ustedes, ¿qué materias anteriormente ya han visto relacionadas? Bueno, como es su, su profesión, entiendo que han de haber visto varias materias relacionadas con lo que es el, el tráfico, ¿no es cierto? Nosotros vamos a empezar con la primera unidad, revisando lo que son los impactos y la cuantificación del tráfico motorizado. Vamos a, a, a ver de manera rápida, porque no podemos profundizar mucho tiempo por el, por justamente por el tiempo, valga la redundancia. Vamos a ver acerca del análisis del impacto del tráfico en las ciudades, el, lo que se refiere también a los beneficios del transporte sustentable y sostenible. Vamos a analizar un poco conceptos básicos, los factores de riesgo que existen, algunos efectos que también tienen que ver con, con el tema ambiental, ¿no? Vamos a, a tratar de revisar unos casos de estudio para que ustedes, bueno, pues, les pueda pasar en la vida real durante su profesión. Vamos a ver también un poco de las implicaciones del transporte en lo que es la contaminación ambiental, lo que es, bueno, el tráfico rural, el tráfico. Permítanme un momentito que me escribieran del instituto. Sí. Por favor, me permiten un momento, me voy a desconectar porque me dicen que ya ingrese por el otro perfil, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias.